Encuentro en el corazón, se vuelve mi madre en la tumba del mar y con el hijo de mi corazón, se vive el pueblo que sigo a la cruz y con el tiempo en la tierra, se encuentra que es como una mujer y con el hijo de mi corazón, se encuentra que es como una mujer y con el hijo de mi corazón, se encuentra que es como una mujer y con el hijo de mi corazón, se encuentra que es como una mujer y con el hijo de mi corazón, se encuentra que es como una mujer y con el hijo de mi corazón, se encuentra que es como una mujer y con el hijo de mi corazón, se encuentra que es como una mujer Gracias por ver el video.